... Estamos al río, salí ¿Milá? Señorasín, por ende, se te un poquito la sienta, un toque nomás ¿De dónde? De acá, la manita a la derecha Pero no raspe de tanto el refaga acá Si ahora, no fue a contra el parón El divisor es el que se le da a la tapezada. ¡Ahí! ¡Depo! 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 ¡Depo!